Pensé que lo venían a saber a Maxi de la Cruz. Maxi, la rompeste, a todos los dos hermosos. Pero bueno, pero bailá rápido, que quiero ver a Eva. Pero bailá que queremos ver a Eva. Pero usted como no lo vino a ver nada, es la Germán, la mamá y la hija. No, no, también vacamos a Maxi, obvio que sí. A mamá me encanta que están juntas ahí dos de familias del polo y me gusta. Bueno, señoras y señores, sí viene Maxi de la Cruz y Camila Lonigro. Vamos a ver cómo les va a ellos. Maxi va a cantar en vivo. Esperá, te parece. Humildemente. Sí, se escucha el micrófono. Humildemente vamos a arrancar con todo respeto. Usted además canta con la humildad que tiene. Sí. Así es. Sí, Marcelo. Sí, nene. Está bien, está bien. Ya tú sabes. Wow. Parece Mimi con el ya tú sabes. Es andro. Señores, se viene. Maxi de la Cruz y Camila Lonigro se vea cantar. Qué humilde es tu marido. Te felicito por tener un marido tan humilde. Es completito. Pero humilde. Humilde, siempre así. La humildad de todo. Uruguayo. Viste que el uruguayo es como tranquilo. El uruguayo sí es tranquilo. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, señores, atención. Se viene acá. Maxi de la Cruz, Camila Lonigro arranca cantando. Muy bien, ¿eh? Música, maestro. Vamos.